Buen día a todos. Antes que nada agradecer a Canal 6 por este espacio que con tanta gentileza nos está brindando. Venimos de un año y medio muy difícil, que nos marcó fuego como sociedad y que en muchos casos arrojó saldos muy tristes. Pero a pesar de ello, no tengo dudas de que podemos mirar lo que se viene con optimismo y con esperanza. A través de la gestión municipal del Intendente Ricardo Alessandro y con el importantísimo apoyo de la Provincia de Buenos Aires y del Gobierno de la Nación, se realizaron y se están realizando obras como pocas veces en nuestra historia. Obras muy demandadas, muy esperadas durante años por los vecinos. Podemos nombrar algunas. La primera etapa de pavimentación de la avenida Rebagliati, la ruta 32 en su tramo Salto-Arroyo Dulce y obras de pavimentación en Salto, en los barrios y en las localidades de GAN, Arroyo Dulce e Inesindad. Y si hablamos de preocupaciones de vecinos, con justa razón, una de las más importantes es y ha sido el acceso a la vivienda. Por eso, hoy nos alegra mucho poder comentarles en este espacio que prontamente, en los meses de septiembre y octubre, tendrá lugar el sorteo de los 251 lotes con servicios que forman parte del predio de la ex CRIAVE. Y esta importante obra, este importante loteo, no solo va a beneficiar a 251 familias que van a poder ser propietarios de la tierra, sino también que va a tener un impacto directo en la economía de Salto, en la actividad comercial, en la construcción, y que sin lugar a dudas va a ser algo muy positivo y que va a marcar un hito. También ya está aprobada la construcción de 40 viviendas sociales y se están gestionando otras tantas de las que seguramente vamos a poder ir hablando en los próximos espacios, ya que vamos a tener novedades concretas en los próximos meses antes de fin de año. Algunos dicen y van a decir que este año solo votamos legisladores, en esa parte tienen razón, y que por eso, porque solo votamos legisladores, no importa lo que ocurra con los ejecutivos, que no tienen relación. Bueno, esto no es tan así. Yo quiero dejar en claro y que todos lo podamos entender que muchas de estas obras que nombramos hace unos instantes, las que vamos a seguir nombrando en los próximos espacios, muchas de ellas se tratan y requieren la aprobación del Honorable Consejo Deliberante. Nosotros, nuestro espacio, actualmente cuenta con mayoría en el Consejo. Necesitamos, después del 10 de diciembre, seguir contando con esa mayoría, porque esa es la mejor manera de trabajar codo a codo con el Intendente Municipal para otorgar herramientas legislativas que sirvan para cambiarle la calidad de vida a nuestros vecinos. Encabezar esta lista, de la que participan diferentes espacios del Frente de Todos, es para mí un orgullo enorme y también me llena de responsabilidad. Espero poder estar a la altura de las circunstancias. Somos muy conscientes de lo que falta por hacer, y tenemos confianza que con el apoyo de la comunidad podremos seguir avanzando y manteniendo todos los hitos que hacen que Salto sea un punto de referencia en nuestra región. Por eso, una vez más, estamos pidiendo el voto de confianza. Sabemos lo que queremos. Tenemos la experiencia y conocimiento para hacerlo. Junto al Cura, a Camilo y a todos los sectores que conforman el Frente de Todos, queremos seguir trabajando por este salto que queremos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!